El anca El anca en la zona de la cadera, la parte de atrás, es un cuero bien grueso ahí. No sé si han visto alguna vez algunas maracas de cuero. Las maracas de cuero también se hacen con este. Este tipo de tambor es un diseño mío inspirado en tambores de Norteamérica en donde la experiencia del sonido no solamente va a pasar por lo que se escucha sino también, o lo que se escucha, pero desde otro ángulo de la información. En este caso, lo que se siente a través de la palma de la mamá. Por eso necesito una pieza en el centro, después esta de acá arriba para sustanar el dorso. Cantora, yo soy señora y así sería mi destino. Tejiendo las tradiciones de nuestro Norte Argentino Buena suerte y vuelvo a verte y vuelvo a verte.